¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Muy buenas noches, nos encontramos aquí en el Jardín Torres Quintero con la Secretaria del Ayuntamiento de Colima, Esmeralda. Muchas gracias por esta oportunidad y buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a todos y esperamos que estén teniendo un muy buen tiempo. Secretaria, pues vaya que vemos que mucha gente se dio esta oportunidad de venir a ver el encendido de este árbol, de disfrutar los juegos mecánicos para los niños. ¿Cuál sería el mensaje que el ayuntamiento le da a la sociedad? Pues mira, en primer lugar agradecer el apoyo y el respaldo que hemos tenido como ayuntamiento para poder trabajar muy de la mano en todas las colonias y con las familias. Agradecer la oportunidad que se le da al gobierno del presidente Leóncio Morán de estar trabajando por todos los ciudadanos. En esta oportunidad pues queremos desearles y decirles que el ayuntamiento está trabajando para que puedan tener una mejor calidad de vida en sus hogares a través de los diferentes servicios públicos y muy importante también a través del tema de la policía municipal que se ha estado dando un enfoque muy importante para atender la seguridad de los ciudadanos. Así es que esperamos que en estas fiestas, verdad, decembrinas tengan un tiempo de amor, de generosidad, de paz, de felicidad y que este año 2020 sea un excelente año para todos, con mucha armonía familiar, con mucha bendición en sus finanzas, en sus hogares y pues seguiremos trabajando en el ayuntamiento para que las condiciones en este lugar hermoso para vivir pues sigan siendo las que estamos teniendo y podamos mejorar aún. Que el presidente Leóncio Morán está muy interesado en que los ciudadanos pues tengan armonía y paz en sus hogares, muy interesado en que las familias puedan crecer y avanzar en cada una de sus actividades y pues les deseamos una muy feliz Navidad. Agradecer también la aportación en este caso de la Coca-Cola para poder tener este árbol el día de hoy y pues invitar a todas las familias a que se vengan en estas fiestas aquí al centro de la ciudad a disfrutar de su ciudad con los niños, verdad, en los juegos infantiles, las luces también que estarán hasta el día 6 de enero y los juegos totalmente gratuitos. Así es que muchas gracias por este apoyo y esta oportunidad de estarles sirviendo. ¿De a qué hora hasta qué hora estarán disponibles los juegos? Los juegos de 4 a 12 de la noche. Gracias, un saludo a todos.